la deuda desde mi chocan para todos los seguidores de la página a guanita zamora transmitiendo desde morriston tennessee para todos los seguidores comparte la transmisión por favor grupo la deuda desde chanástico michoacán en el estado de tennessee morriston morriston tennessee grupo la deuda le vamos a estar transmitiendo un poco de lo que estarán tocando hoy el grupo la deuda desde morriston tennessee para todos los seguidores de la página guanita zamora aquí un servidor felipe vázquez estaremos transmitiendo un poco de su presentación un evento privado aquí con el grupo la deuda desde chanástico michoacán y y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aquí estamos! ¡Saludos a toda la gente que está viendo ahorita! la deuda por primera vez en Morriston, bueno no en Morriston, pero aquí está en Jamerson pero viene con toda la gente de Morriston y sus alrededores, Sur Carolina, Norte Carolina, me imagino que Chendocchi, Arkansas, aquí estamos, con la gente de Esparacho, Nurio, Aguida, Chelanachicon, Capazbaro, Oaxaca y de donde sea, aquí estamos, saludos en Morriston A la vez de los hermanos, a los padres, a los sueños, que se dan a la guitarra, a los palestitos, a los que se dan a los que se dan a los cabellos, a los palestinos. A la vez de la guitarra, que se presentan los palestinos, a los palestinos, a los palestinos. Por favor, se dan a los palestinos. ¿Todo listo, todo listo para que empiece la deuda? ¿Todo listo, todo listo para que empiece la deuda? ¿Todo? De que quedaste con Michoacán, al estado de Tennessee. A la mitad, a la mitad. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A la mitad, a la mitad. ¡Adiós! a 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 ¡Vamos! 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 ¡No escuchan los gritos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 por favor unos 2 metros nada más unos 2 metros a condición a petición de los no por favor, sí, no, sí para eso hasta se me atende a petición de los no por favor, sí, no, sí por favor, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí! La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Salvó Chusick! ¡Salvó Chusick! ¡Para el que están pagando la fiesta! ¡Ahora el que están pagando la fiesta al salón Chusick! ¡Están pagando la fiesta al salón de todos estos hijos... ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Adelinda! ¡La mamá de la Nod��standa! ¡Ya! ¡No se hace acá! ¡Avacito! como tiempo tomar ramos mal ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 saludos para santiago saludos para santiago para quien más tal esa no vida la dejamos allá en Cheganático la dejamos porque se me iba a querer muchas cosas saludos para carmelita morales saludos para nosotros saludos para la familia de Chofán saludos para la familia saludos para la familia ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.